hola a todos bienvenidos ante todo dar las gracias a todos los que me vais dejando likes dar la bienvenida a los nuevos suscriptores hoy vamos a hablar de bitcoin hoy empezamos una tendencia ya alcista dejamos atrás el cripto invierno dejamos atrás la tendencia bajista que hemos tenido hasta la fecha hoy realmente se ha confirmado que bitcoin va a emprender una tendencia alcista muy clara muy definida lo marcan todos los indicadores ya nos dice que vamos a emprender esa esa tendencia indiscutiblemente vamos a tener retrocesos evidentemente estamos por encima de la media móvil diaria pues todavía estamos por debajo en la media móvil semanal pero francamente creo que vamos a cruzar con facilidad la media móvil semanal en las próximas semanas evidentemente como el valor supere los 25 mil 500 dólares que para mí es el punto donde ya marcamos una pauta de segundo impulso alcista nos vamos a ir a los 32 mil dólares cruzaremos la media móvil semanal y a partir de ahí retrocederemos otra vez hasta testear los 25 mil dólares llegaremos ahí todavía quedan semanas quedan semanas hay que cruzar los 25 mil 500 nos hay que cruzar hay que cerrar por encima de los 25 mil 500 y si no no cruzamos vamos a estar por debajo de esos 25 mil 500 todavía meses si no lo cruzamos en este momento la hipótesis en la cual me estoy manejando es la figura hombro cabeza a hombro que ya dijimos hace semanas todavía no había terminado perfectamente la cabeza no habíamos testeado la línea clavicular esa línea amarilla que tenemos ahí es la línea clavicular hemos testeado para hacer un primer hombro nos caímos prácticamente hicimos el mínimo de 15 mil 470 o 479 exactamente dólares y hemos vuelto a testear con fuerza con ganas hoy los 25 mil 200 25 mil 270 hemos hecho un máximo nuevo de hace ocho meses hace más de ocho meses que no habíamos testeado los 25 mil o no estábamos por encima de los 25 mil 270 dólares y hoy hemos estado hemos hecho un máximo de los últimos ocho meses que ya era ahora bueno y a partir de ahí las cosas van a venir mucho más dulces como ya dijimos antes de empezar el año que tendríamos un año más dulce más bonito y lo vamos a tener bien vamos a ver si es posible que hagamos ese segundo hombro que es esa la hipótesis en la cual yo creo que vamos a hacer o el activo va a emprender sin cortarse sin contar se va 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 a emprender esa esa tendencia alcista que tiene ya muy definida muy marcada va a cruzar la línea clavicular que tenemos ahí ese esa resistencia y la testerea por la parte de arriba una vez que la testé por la parte de arriba será otra vez punto de compra en 20 y 25 mil dólares y para de una vez que testé los 25 mil dólares de ahí volveremos disparados otra vez para arriba bien esa es la hipótesis es la cámara me estoy manejando yo vamos a ver en la gráfica en diario estos son velas heikinashi japonesas heikinashi en semanal vayamos a ver de las japonesas tradicionales con en diario bien ahí lo tenemos no estamos en semanal de las japonesas con el indicador ichimoku hemos hecho el cruce dorado cruce dorado esta semana estamos con el impulso alcista de onda elliot y la caída de onda elliot hemos tenido que rectificar evidentemente porque hicimos 1 2 3 4 5 hemos hecho abc y un impulso de 12 y muy probablemente hasta los 32 mil dólares vamos a acercarnos a esa a esa onda 3 de elliot que emprende este impulso alcista que ha empezado hoy bien vamos a bajar el vídeo así lo vemos en todo su contexto vamos a ponerlo en diario bueno realmente todavía en semanal veis la media móvil de las 61 sesiones que tengo está por encima todavía en semanal nos marca que somos negativos la nube de cumo en rojo nos marca que somos negativos el futuro todavía no lo marca en verde sigue negativo en semanal ciertamente pero ya hemos hecho un máximo superior a los últimos ocho meses esto indica que tiene ganas de emprender ese escenario alcista en semanal vayamos a verlo en diario en diario tenemos ahí vamos a quitar los dibujitos y vamos a poner los indicadores bien los indicadores normal que el mati nos marca que a partir de hoy emprendemos un patrón alcista también nos marca compras y ventas que ayer ya nos lo indicaba concord también nos lo marca y de hecho las manos fuertes y débiles están al unísono comprando y el activo ha emprendido un impulso alcista impresionante impresionante de hecho está claro que estamos por encima de la media móvil las 61 sesiones por encima de cumo estamos positivos estamos por encima de que todos todos las medias móviles e indicadores estamos por encima estamos positivos tenemos a chicao esta línea verde que parecía que se iba a meter ahí en follones en ruido y en su ciudad como dije en su momento chicao esa línea verde tiene espacio aire y puede subir como un cohete eso es lo que nos está mancando chico estamos por encima de esa cotización ya advertí que si entrábamos por la parte de abajo vamos íbamos a tener problemas por eso yo creía que podríamos caer hasta los 20 mil dólares hasta los 20 mil dólares pero el hecho que el activo ha aguantado como un campeón y el dinero ha empujado porque no teníamos resistencias por la parte de arriba las ventas no han hecho acto de presencia y han abierto el camino y hemos subido como un auténtico paseo militar bien esta es la la sinopsis y esto es lo que realmente vamos a tener a partir de ahora el valor aunque recorte que vamos a recortar vamos a recortar incluso vamos a hacer cotizaciones totalmente en rango horizontales el valor va a seguir subiendo es decir para mí comprar a cualquier precio dentro de un año dentro de dos vamos a estar a unos presión a unos precios totalmente superiores al precio que uno vaya comprando diariamente o semanalmente indistintamente estamos hablando del mercado spot no hablamos del mercado futuro olvidaros del mercado de futuros el valor va para arriba como un cohete y en el mercado spot es lo suyo ir teniendo pues ese valor patrimonial ese valor refugio que al final será bico y está empezando a ser porque prácticamente todas las instituciones bancos grandes empresas y hombres de negocio aparte de gente que necesita también una moneda para refugiarse y que el ipc pues no le contamine estarán comprando día sí y día también bien vamos a verlo en cuatro horas en diario empieza emprendemos ese patrón alcista no nos marcan más dinos lo marcan todos los indicadores podemos recortar evidentemente podemos recortar en diario lo ha terminado de empezar el impulso ha sido muy fuerte muy fuerte pensar que llevamos ahí tres días de impulso estábamos en 21 mil 600 prácticamente hizo un mínimo 21 mil 300 y ha emprendido ese impulso alcista en tres días y hemos subido la friolera de cuatro mil dólares prácticamente hemos llegado a los 25 mil 270 prácticamente cuatro mil dólares 3500 y en tres días ese impulso tan bravo llevábamos ya desde el primer impulso sin tenerlo y lo estamos teniendo muy probablemente puede continuar subiendo y la resistencia que tenemos ahí de los 25 mil 200 25 mil 300 dólares se la pase y se la chupe fácilmente como si fuese mantequilla y nos vayamos mucho más arriba hasta los 27 28 mil dólares para luego testearlo por la parte de arriba eso puede suceder puede suceder pero lo más probable es que el valor recorte porque tiene ahí una resistencia fuerte en esos 25 mil 200 25 mil 300 ahí en los 25 mil dólares tenemos una resistencia importante y veremos lo que sucederá en los próximos días si la cruza si cerramos por encima de los 25 mil 500 por ejemplo hoy vamos a subir como un cohete distintamente olvidaros de la figura de hombro cabeza hombros si cierra por encima de los 25 mil 500 vamos a subir como un cohete vamos a verlo en cuatro horas en cuatro horas tenemos los indicadores muy desarrollados tanto el concord como las compras ventas como el mati deberíamos recortar ya lo dijimos ayer está muy arriba no es momento de comprar pero evidentemente el activo está positivo y va a emprender ese escenario el momento de comprar era el momento que lo teníamos en 16 mil 500 en el momento que ya dijimos momento de acumulación es el momento de entrar en el momento que yo dictamine que yo iba a hacer esa 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 entrada y en el momento de volver a entrar fue cuando estábamos en los 21 mil 500 dólares evidentemente 22 mil el día de la acumulación el día hace cuatro o cinco días que dije hicimos un vídeo digues momento de acumulación ese día era el momento de volver a entrar y el valor pues se ha disparado evidentemente tiene un futuro en cuatro horas que ya nos marca en positivo y podemos emprender ese escenario realmente alcista aunque recorte puede recortar evidentemente puede venir a testear de momento la media móvil de las 10 sesiones que lo tenemos ahí en 23 mil 900 prácticamente los 24.000 no creo que pierda los 24.000 no lo creo está muy fuerte el activo y el adx se está incrementando en la que el adx en diario estaba fuerte y en y en cuatro horas está en 38 de la de y que se está muy fuerte nos marca que todavía va a seguir subiendo prácticamente está perdiendo un poco la vertical verticalidad se ha puesto un poco horizontal pero nos marca que no quiere que no quiere recortar quiere seguir subiendo quiere seguir subiendo veremos lo que sucederá pero quiere seguir subiendo en diario vamos a ver el adx que no hemos hablado del adx en diario vamos a ver si no lo enseña ahí se ha dado la vuelta y se está empinando no 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 parece que quiera recortar quiere proseguir con las subidas ciertamente podemos cotizar horizontalmente pero esa bajada que yo estoy esperando parece ser que no 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 la quiera hacer en cuatro horas que esto que tenían en cuatro horas tienen los indicadores al tope y en diario tiene los indicadores al mínimo que hoy emprende ese escenario artista y parece ser que todavía el impulso nos va a durar algo más bien gráfico de profundidad a por él ahí lo tenemos ese es el gráfico de profundidad llevamos una subida desde prácticamente los 16 mil dólares a los 25 mil 9 mil dólares de subida en dos meses dos meses mano un mes un mes y medio lo sumó el 21 de diciembre estábamos ahí en 16 mil 500 el 31 de diciembre del 22 estábamos en 16 mil 500 y el activo emprendió totalmente esa carrera alcista esa loca carrera al cielo y hace tres días ya dijimos que la divergencia delta nos marcaba que íbamos a tener otro impulso y efectivamente tuvo razón esa divergencia normalmente las divergencias delta tienen que ir con otros indicadores que esto cuando hagamos un día que haga un curso totalmente gratuito pues también lo diremos normalmente los indicadores no pueden ir solos porque se equivocan muchas veces tienen que ir acompañados de otros indicadores para poder hacer un análisis más profundo de ello bien ahí tenemos estamos en esa línea azul esas las resistencias y superamos esa resistencia y terminamos cerrando por encima vamos a seguir subiendo yo pienso que vamos a hacer ese recorte eso es la lógica esa es la teoría esa es la teoría luego en la práctica no sucede como uno se plantea en la teoría pero esa es la teoría deberíamos recortar bien hemos tenido cada vez zonas de rechazo y el activo ha emprendido ese escenario totalmente alcista volvemos a tener como superemos los 25.500 que hemos dicho a cierre volvemos a tener el volumen profile es ese ese volumen que tenemos ahí volvemos a entrar a una zona de rechazo y nos vamos a los 30.000 sin pararnos sin pararnos no nos vamos a parar a los 30.000 sin pararnos en dos días a lo sumo yo calculo que estaremos ahí podemos estar en un día evidentemente sí sí porque el volumen profile nos marca cero prácticamente cero negociaciones nos caímos en esa zona y subimos de esa zona como un puñetero cohete cuando subíamos subimos como un puñetero cohete de los 25.000 a los 30.000 y cuando nos caímos nos caímos como una piedra y ahora cuando cierre por encima de los 20.000 y 25.500 por eso yo creo que vamos vamos a recordar como como termine superando esa zona el volumen profile no nos no nos indica resistencia prácticamente hasta los 30.000 y en los 30.000 es muy leve la resistencia es muy leve puede seguir subiendo sin pararse hasta los 40.000 lo iremos viendo es ahí nos marca ese volumen profile nos dice que donde tenemos resistencias es en los 19 mil dólares ahí si hay una fuerte resistencia otra resistencia importante en los 23 mil dólares pero de los 25 mil que ahí es la línea calvicular si superamos a cierre esa línea calvicular hasta los 30.000 fácil fácil para mí estaría en spot puesto porque el valor tiene ganas de subir indistintamente como esté la economía mundial indistintamente que esté que esté haciendo el nasdaq el s&p 500 la bolsa lo que queráis es igual el activo ha emprendido un escenario totalmente alcista y no mira atrás ni mira a quién porque si comparamos lo que ha hecho el s&p 500 totalmente ridículo donde tenemos ahí la gráfica vamos a ver el s&p 500 el s&p 500 está bajando un 0 41% vamos a verlo en diario en un 0 41% y el bitcoin en este momento de ayer a hoy está subiendo un 2,70% baja un 0 45 el s&p 500 esa es la gráfica del s&p 500 es cierto que en diario estamos por encima los indicadores chicos tiene tiene aire nos marca y chimoku la nube de chimoku que podemos seguir subiendo es ciertamente pero ya tenemos el maddi que nos marca patrón negativo con placimientos lo mismo y con con lo mismo patrón bajista nos están marcando en diario vayamos a verlo en semanal en semanal tenemos la resistencia de las 60 de las 61 sesiones le está costando lleva y tres semanas no ha superado como que es como el semanal está negativo ese es el gran inconveniente que está teniendo el s&p 500 si vemos el nasdaq está bajando en 0 50 le sucede exactamente lo mismo al nasdaq tenemos la media móvil de las 61 sesiones que lleva tres semanas testeando la ni si trans siquiera la traspasa o la testeado y cada vez que la testeado ha tomado impulso bajista y tenemos al dólar el dólar que si ha superado la media móvil de las 33 61 sesiones y está en la zona de cumo está prácticamente en el extremo y debería emprender rumbo alcista hasta los 107 107 con 35 testear la parte abajo de que yo ni la guerra que le están esperando y no está teniendo esa fuerza para llegar hasta ahí le están esperando para que te esté y emprenda un escenario totalmente bajista a partir de ahí bien está todo dicho realmente podemos hacer una visita al usdt el usdt prácticamente está en los 70 billones se está incrementando el usdt bitcoin subiendo y el usdt se está incrementando llama la atención y tenemos al usdc también que ha subido en 41 billones y medio está en el límite de caída y está también se ha incrementado algo un 1 con 37 bien y ahí que hace tiempo que no estamos hablando bueno la capitalización de bitcoin en semanal está por encima de la guerra y por encima de que yo ya dijimos que en el momento que cruzase emprenderíamos un escenario alcista y lo estamos emprendiendo vamos a testear la parte baja de cumo y la media móvil de las 61 sesiones veremos si el impulso será suficiente para cruzarlo yo no creo que vayamos a cruzarlo en primera instancia volveremos a record a recortarlo y estamos en 468 billones con b de barbaridad ha subido esta semana un 9 con 31 por ciento bien vamos a proseguir con un par de noticias que tenemos antes de proseguir con las noticias tenemos al mercado el índice de miedo y avaricia ya lo tenemos en avaricia está en 62 la gente está muy contenta muy contenta y en cualquier momento nos dan un susto de miedo seguro seguro no es normal y ahí tenemos la cartera que teníamos de vainas se ha puesto a comprar recordar que ayer ahora la veremos ayer mira esto es 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 llamativo ayer estaba en 32 mil 937 bitcoin prácticamente 33 mil bitcoin ayer el día 15 de febrero 15 de febrero a las 9 34 estaba en 33 mil bitcoin y hoy hoy 24 horas después un poco más de 24 horas a las 7 de la tarde de hoy estamos en 46 mil bitcoins 45 mil 992 es decir que de ayer a hoy ha incrementado prácticamente 14 mil bitcoins vainas no lo tiene lo suficientemente claro y cree que va a subir y se ha puesto a comprar en 24 mil 865 dólares ahí marca el precio 24 mil 865 dólares es ciertamente también ha vendido pero está comprando más de lo que vende está comprando más de lo que vende y la cartera se ha incrementado prácticamente en esos 14 mil dólares de ayer a hoy en 30 horas a lo sumo 30 horas en 30 horas se ha incrementado 14 mil bitcoins 14 mil bitcoins ahí lo tenemos bien vamos a ver un par de noticias y terminamos con el vídeo guardar bitcoin en los bancos no en los exchange la nueva propuesta de la sec evidentemente creen que bitcoin hay que guardarlo y ya proponen que sean los bancos que te guarden los bitcoin así sabrán ellos qué es lo que tienes evidentemente bien vamos por lo siguiente el precio de bitcoin alcanza un nuevo máximo anual de 25 mil dólares es cierto ciertamente ya sea así a pesar de los biencos macroeconómicos en contra de las medidas regulatorias contra las cripto monedas bitcoin está alcanzando un nuevo máximo de 2023 llaman la atención cuando todo está en contra bitcoin está subiendo como un cohete sin ningún inconveniente está entrando el dinero y nos lo ha está mandando a las nubes por cierto ahora que estamos hablando de esto me he dejado me he dejado las posiciones las posiciones con la euforia del momento me he dejado las posiciones de compra y de venta en bitcoin bien por la parte de abajo las posiciones de compra siguen estando no vayamos a engañarnos tenemos ahí en 21 mil 500 hay 1400 bitcoins a la compra en 21 mil 700 272 y en 21 mil 800 285 más arriba en 22 mil 800 367 no es exageradamente importante pero ahí está esa posición de compra y posiciones de venta vamos a ver a reducir las posiciones de venta hay en 25 mil 250 315 bitcoins y en 25 mil 578 más arriba el desierto el desierto paseo militar hasta los 30 mil dólares está todo dicho como empuje algo el dinero no hay ningún obstáculo vamos subiendo como un como un cohete hay 13 bitcoin 19 bitcoin 10 bitcoins nada la nada está la nada como empuje el dinero 30 mil dólares fácil fácil y si cae tenemos una resistencia importante que eso sí que es un muro en 21 mil 500 hay 1400 y bueno pues ahora ya para hacer el toque de humor el toque de humor siguen estando los 5 mil bitcoins a la compra en 12 mil dólares estos todavía piensan que vamos a caer a los 12 mil dólares cada día que transcurre lo veo más imposible pero en bitcoin todo se puede dar todo se puede dar evidentemente pero bien ahí está todo dicho proseguimos con las noticias de momento está luchando con los 25 mil está ahí 24 mil 966 dólares como cerremos por encima nos vamos para arriba lo lógico lo que he dicho antes patrón de hombro cabeza y faltaría ese hombro eso sería lo lógico tardaremos meses en terminar ese hombro si emprende esa esa circunstancia proseguimos con la noticia bitcoin en 24 mil dólares es hora de comprar bitcoins y al coins es una pregunta que lanza de hecho él no contesta la lanza y pregunta si es hora de comprar bueno si ya no has comprado estás llegando tarde a la estación y el tren ya ha salido ya ha salido el tren salió y no vuelve atrás no vuelve atrás esa es la historia vas a tener que cogerlo en marcha bien bitcoin llegó a los 25 mil dólares este 16 de febrero otra noticia a todas prácticamente las noticias hablan de lo mismo llama la atención william sube es nuestro periodista favorito el precio bitcoin se enfría con los últimos datos de eeuu mientras bitcoin liquida 80 millones de dólares en contratos cortos dice que se enfría es increíble siempre va a la contra de lo que va diciendo el mercado llama la atención nada el ipc de eeuu de eeuu de enero fue muy alcista más que el ipc de hace unos meses de unos días disculpar con un dato general de la subida del 0,7 por ciento intermensual frente al 0,4 por cien y el ipc interanual del 6 por ciento frente al 5,4 esperado el ipc subyacente de eeuu también decepcionó del 0,6 por ciento intermensual frente al 0,2 por ciento esperado efectivamente todo esto sólo afecta a un mercado a un mercado que lo hemos dicho antes al mercado de al mercado que lo tenemos ahí de la bolsa la bolsa el s p500 baja un 0,43 el don jones baja un 0,44 el nada baja un 0,48 bitcoin sube un 267 en este momento un 270 no le está afectando no le está afectando debería afectarle sí pero no le está afectando el oro del oro sube un 0,49 que no hemos hablado del oro y bueno de momento está haciendo ese recorte muy bueno viene a testear prácticamente en la media móvil de las 61 sesiones que en teoría no debería de ser un soporte porque lleva ahí muchos meses en ese rango no debería ser un soporte pero si la guerre incluso quillon veremos si al final termina testeando los 1750 y luego prosigue con la subida pero hasta los 2050 tiene ahí la resistencia importante la testeado tres veces y es una resistencia importante bien vamos a terminar con la siguiente noticia que tenemos ahí no es la última esa es la noticia de william sube está todo dicho todo dicho no me he dejado nada en el tintero y a bueno si ahí tengo tengo a bitcoin número de coins en circulación 19 millones 292 977 y el número de holders ya lo tenemos en 44 millones 622 mil 582 muy probablemente los próximos días superemos los 45 hito histórico que nos marcaremos en el canal bien espero y deseo os haya gustado vamos a ver proseguir mañana como cerramos por los 20 por encima de los 25 mil 500 vamos a abrir champaña suerte a todos si no estás suscrito suscríbete y mañana más